Bajo el manto de María. 25 de Julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre de Dios, hoy mis ojos se abren, y mi alma se llena de gozo y agradecimiento con Dios por darme este nuevo amanecer, y contigo mi buena Madre, por mediar siempre por mí. Hoy venero tu nombre santo, y te agradezco por tu ayuda, tu fidelidad, y entrega con el mundo entero. Esta mañana quiero agradecerte por darme tus maternales cuidados durante la noche que pasó. Al iniciar mi jornada de este día, pongo todas mis necesidades en tus preciosísimas manos. Fortalece mi espíritu, no permitas que caigan tentaciones, y aleja todo lo que pueda desanimarme en el camino. Guía mi caminar, Madre preciosa. Sé tú mi luz en este mundo lleno de oscuridad. Sé mi faro que me oriente por el sendero del bien. Gracias por que tu presencia me acerca, a tu amadísimo Hijo Jesús. Gracias por que cada día mi fe y mi esperanza se fortalecen más y más. Ayúdame a que mi fe aumente en todo momento, y alcanzar todo lo que tengo planeado siempre, cuando esté bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. Pido tu misericordia y compasión, Madre bendita, para aquellas personas que en estos momentos están pasando por alguna dificultad. Llena sus vidas de valentía, dales la esperanza que buscan, y la constancia para que no se rindan en la tempestad. Regálales tu espíritu de lucha, capaz de perseverar hasta lograr lo que se proponga. Que todo lo puedan alcanzar, y que sea del agrado de Dios nuestro Señor. Madre bendita y del mundo entero, te pido que no falte el pan y el agua del día, sobre todo a los más necesitados. Dios, derrama toda tu gracia sobre mi hogar, aduéñate de mi corazón, Madre Santa. Necesito que lo limpies constantemente, del dolor, del rencor y del pecado. También te pido por mi familia, porque son las personas más importantes de mi vida. Dale la fuerza que necesitan, para hacerle frente a los problemas. Bendice su vida hoy más que nunca, necesitan de tu amor, de tu ayuda y de tu comprensión. Que puedan guardar la calma en los momentos difíciles, y no se desesperen, si las cosas salen adversas a lo planeado. Que puedan entender que nuestro Dios misericordioso, tiene mejores planeos para nuestras vidas. Oh María de Nazaret, gracias por escucharme. Tengo la ilusión de que hoy será un día muy especial, y empiezo esta mañana bajo tu bendición. Amén. Oremos. Oremos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.